La familia de Hacienda El Pórtico, ubicada en Ocala, Florida, los invita a visitar nuestras facilidades, donde encontrarán potros, potrancas y yeguas de cría de las mejores líneas de sangre de los caballos de Paso Fino. Gracias. La familia de Hacienda El Pórtico, ubicada en Ocala, Florida, los invita a visitar nuestras facilidades, donde encontrarán potros, potrancas y yeguas de cría de las mejores líneas de sangre de los caballos de Paso Fino.